Entre la arena y la luna Con Blanca Ramírez No importa lo que hagas, el trabajo, recoger a los hijos del colegio y por las noches del gimnasio Y en todos esos momentos, te acompaña Íntima Productos formulados especialmente para la higiene de tu zona íntima Y ahora también los pañitos húmedos íntima Que es el complemento ideal para tu higiene íntima Íntima, siéntete siempre fresca y protegida Y como siempre, nosotros compartimos noche a noche unas historias que realmente nos conmueven Y estoy segura que esta también te va a encantar Una pequeña niña fue a su habitación Sacó un frasco que estaba escondido en su closet Y empezó a contar lo que había ahí El total fue contado a la perfección No había errores Con cuidadito regresó las monedas al frasco Cerró y se fue por la puerta trasera de su casa Y caminó unas cuadras hasta una farmacia Ella esperó pacientemente a que el farmacéutico le prestara atención Pero en ese momento el señor estaba muy ocupado Así que Tere movía los pies, movía los pies Y nada En eso ya la niñita estaba desesperada Tomó las monedas del frasco Y le dijo al señor Por favor, con eso es suficiente El farmacéutico la mira y le dice ¿Qué es lo que quieres, niñita? Estoy hablando con mi hermano Que viene de Chicago Y no lo he visto en años ¿Y qué quieres que yo haga? Le dice el farmacéutico Bueno, señor Yo quiero hablarle acerca de mi hermano Él está realmente muy, muy, muy enfermo Y quiero comprar un milagro El farmacéutico la mira extrañada La niña le dice ¿Qué? Sí Su nombre es Andrés Algo malo ha estado creciendo en su cabeza Y mi papi solo dice que un milagro lo puede salvar Dígame, señor ¿Cuánto cuesta un milagro? El farmacéutico lo mira un poquito apenada Pero le dice Mira, niña Nosotros aquí no vendemos milagros Me da mucha pena Pero yo no puedo ayudarte Pero Tengo dinero para pagarlo Y si no es suficiente conseguir lo que falte No sea malito, señor Dígame cuánto cuesta un milagro La verdad es que el farmacéutico estaba conmovido Pero su hermano Que había ido a visitarlo Era una persona muy bien vestida La mira a la niña y le dice A ver, chiquita Ven para acá ¿Qué clase de milagro necesita tu hermano? Yo no sé Yo solo sé que está muy enfermo Mamá dice que necesita una operación Pero mi papá no puede pagarla Por eso yo quiero usar mi dinero Para comprar un milagro Y el hombre la mira y le dice A ver, ¿cuánto tienes? Y la niña contesta He juntado un dólar con diez centavos Y ese es todo el dinero que tengo ahorita Pero yo lo puedo conseguir más Ah, bueno Le dice el señor Qué coincidencia Eso justo un dólar y diez centavos Es el precio exacto de un milagro para los hermanitos La niña lo mira extrañado El señor le dice Llévame a ver Quiero ver a tu hermano Y quiero conocer a tus padres Y vamos a ver el milagro que necesites Este señor Que es una historia de la vida real Se llamaba el doctor Carlos Armstrong Que era un cirujano especializado en neurocirugía ¿Qué creen? Se dio el milagro Operaron a este niño Y la operación fue completamente gratis Hasta que el niño regresó a su casa completamente sano Papá y mamá comentaron felices Este hecho tan, tan fascinante Y la verdad Es que la señora estaba sorprendida Y dice Esa cirugía fue un milagro real Ya me imagino cuánto puede costar Y la niña sonrió Mamá Lo que cuesta un milagro Un dólar con diez centavos Todos empezaron a reírse Es que era increíble La fe de una niña Hizo Que se hiciera realidad su sueño Tú que estás escuchando el programa Nosotros nunca sabemos Cuántos milagros vamos a necesitar Y un milagro no es Una Suspensión de una ley natural Sino Eso Fe Milagro Esperanza Nunca pierdas la fe Las grandes almas Tienen fuerza De voluntad Y los débiles Solo deseos Mientras más fe tengas Créeme Si se hará realidad Tu milagro Somos Ritmo Romántica Tu radio de baladas Tienen fuerza 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 Tienen fuerza